¡Hola! ¿Qué tal mis amigos de Gol México? México se enfrenta a la selección de Brasil femenil de fútbol en las semifinales de la Copa Oro 2024, la edición femenil del torneo de la CONCACAF. Un doblete de Jaqueline Ovale y un gol adicional de Karen Luna sepultaron a las guaranís en cuartos de final y guiaron al conjunto mexicano a la siguiente ronda y así reacciona la prensa centroamericana a esta semifinal entre Brasil y México. A lo que está haciendo México en la Copa Oro femenil, aquí lo dijimos, aquí le dimos el voto de confianza, aquí ustedes lo saben. Ahora sí va a ser un difícil, dificilísimo partido en contra de la selección de Brasil, pero si hay algo que la selección de México ha comprobado es que para ellas no hay rivales fuertes, que no hay rivales grandes, no le agachan la cabeza a nadie. Y eso creo que es parte del éxito que ha tenido esta selección mexicana femenil. Israel Constantino también nos saluda. ¿Ales qué opinas de la Copa Oro femenil? Hay trabajado, he estado muy de cerca, tengo información, hemos hablado de la Copa Oro femenil en las últimas dos semanas. La verdad que es un torneo que se había tardado mucho en comenzar y con mucho orgullo, lo digo y perdón que me dé golpes en el pecho, he trabajado en un torneo histórico en la parte de producción, no como medio, sino que de producción, de organización. He tenido la bendición de hacerlo y creo que ya se había tardado mucho la conca café en hacer este tipo de torneo. La región en Panamá también me escucharon decir que este era el paso que iba a dar México. México se iba a entrar en contra de la selección de Brasil y ¿por qué no? Bueno, yo se lo dije acá, a mí me encantaría ver una final entre Canadá y México. Sería un partidazo para mí, dos de las mejores selecciones, sino que las mejores selecciones que hay en el torneo de Copa Oro femenil. Obviamente tenemos que tomar en cuenta lo que ha hecho la selección de Brasil, pero repito, México no da su brazo a torcer y yo también sí, si usted me la pregunta, apoyo al tri mexicano femenil. Pero no me gusta que se cambió después a que Brasil y México fuesen el primer partido a las 6 de la tarde, hora del centro de Estados Unidos, 7 de la noche, hora del este del país, para que posteriormente el segundo partido lo jugaran las selecciones de Canadá y las selecciones de Estados Unidos a partir de las 9 y 15 horas del centro, 10 y 15 horas del este. Repito, no me gustó, porque creo que incluso a nivel televisivo, de ratings, de números, de audiencia, mucha gente le va a gustar, aunque los dos partidos prometen ser muy buenos encuentros. No apto para cardíacos, yo no sé si usted ha seguido la selección de Canadá, a mí me tocó seguir la selección de Canadá porque trabajé con ellas de cerca en el estadio Seattle Energy Stadium en Houston y es un equipazo. Además yo bromeaba, y esto lo digo con todo respeto, esta selección de Canadá y esta selección mexicana femenil se enfrentan a cualquier equipo masculino o a cualquier selección masculina en territorio de CONCACAF y le ganan, porque así de bien juegan. Tienen un fútbol espectacular. El fútbol que está jugando México es simple y sencillamente espectacular. Por eso yo le digo que a pesar de que Brasil, obviamente para muchos, es la que sale como favorita, que en papel a lo mejor es, pero yo le digo que no es así. A mí me encantaría ver un partido entre México y Canadá porque definitivamente será o sería una finalísima importante. Ahora, ¿por qué Canadá? Porque yo no miro, a pesar de que Estados Unidos son las campeonas del mundo, de que Estados Unidos es el equipo más fuerte en el área de CONCACAF en cuanto a fútbol femenil se refiere, yo no miro que Estados Unidos le gane a Canadá. Le soy muy sincero, yo no miro que Estados Unidos le gane a Canadá y por eso es que me atrevo a decir yo que ese partido entre México y Canadá sería una final espectacular. Yo definitivamente le doy mi voto de confianza a la selección de México. Ahora, importante también lo que hacen dos selecciones en cuanto a torneos no de selección mayor, sino que a torneos juvenil y a torneos de selección femenil. A torneos de selección juvenil sub-20, lo de Cuba y lo de la República. La selección mexicana dirigida por Pedro López continúa invicta en el certamen y tendrá que derrotar al cuadro verde-amarela para llegar a la final. México, Brasil, Canadá y Estados Unidos son las selecciones clasificadas para la ronda de semifinales. La selección mexicana femenil se ha ido fortaleciendo. En la fase de grupos empató a ceros con Argentina, venció a la selección de República Dominicana y derrotó con dos goles de diferencia a la selección femenil de Estados Unidos. El resultado se convirtió en una hazaña. En más de 14 años, México no había vencido al conjunto estadounidense. En la etapa de cuartos de final, la selección femenil superó a Paraguay. En general, antes me parecía muy torpe el fútbol femenil, pero ya, no, ya, mire, desde hace muchísimos años, mi estimado Basulto, desde hace muchísimos años, a ver, era muy disparejo, sí, yo no le diría torpe, era muy disparejo porque tenía dos selecciones como México, o ver, como Estados Unidos y como México, que eran las protagonistas y después se metió y se sigue metiendo y está ahí la selección de Canadá y era muy dispareja al resto de las selecciones del área de CONCACAF, me refiero de Centroamérica, no de las islas. Pero posteriormente fuimos viendo selecciones emergentes como lo es Panamá y Costa Rica que han dado también un salto impresionante, lo mismo de la selección del Salvador, aunque la selección del Salvador puede alarmar los resultados que obtuvieron en la Copa Oro, pero es una selección que juega muy bien fútbol, específicamente contando con los recursos que se tienen en territorio centroamericano para el fútbol femenil. Marvin Antonio me dice, la selección de México hizo que me enamorara del fútbol femenino, tiene juego limpio, con grandes pases y patadas de la media y a la larga distancia. Y eso es una cosa, Marvin, que nosotros aquí lo dijimos, el jueves era de la semana pasada, hay algo que yo admiro del fútbol femenil y cuando yo digo que tiene que aprender el fútbol masculino del fútbol femenil, yo le estoy hablando en serio, las mujeres no fingen faltas, juegan un fútbol directo. Ayer en el partido de Estados Unidos-Colombia, vimos algunos roces, algunas peleas y lo que usted quiera, pero es un fútbol disciplinado y es muy directo. Y no andan sobre todo que fingiendo faltas, que les duele por acá, que les duele por allá. Son jugadoras que se dedican a eso, que salen a ganar el partido y de ahí tendría que aprender mucho el fútbol femenil. Saludos a Neymar, por cierto. Noel Besa, ya cuando sucede entonces le dan la razón a México. ¿A quién? Noel, usted vive, a ver, yo con todo respeto, y esto lo voy a decir yo con todo respeto, sin referirme a nadie en particular. A veces a mí me causa risa, y digo risa porque no es que me esté burlando de nadie, pero digo risa porque me causa mucha, ¿cómo le digo? Mucha incógnita. Cómo hay gente que vive infeliz, y como ellos viven infelices, quieren hacerle la vida imposible a los demás, y les duele que alguien sea feliz, que alguien celebre, les duele que... y siempre andan buscando pelea y delirio de persecución y de discusión. ¿No les parece a ustedes que es horrible vivir la vida buscando discusiones que no nos llevan a nada? Yo creo que aquí en Centroamérica, aquí en Estados Unidos y en Centroamérica, nadie puede debatir que los reyes tanto en el fútbol masculino y femenino por mucho tiempo fue México. México hoy por hoy sigue siendo protagonista en el fútbol masculino y sigue siendo súper, súper favorito y protagonista en el fútbol femenil, en el fútbol juvenil. Entonces, yo no sé a qué se refieren cuando aquí dicen que le duele, que le escala, que no le damos la razón, que no se dijo, que no se advirtió. A ver, yo repito, seamos felices, hombre. Esta vida es una. Si alguien celebra porque le ganó a un equipo grande, aunque sea un partido, ¿deje lo que celebre? Si alguien... no se preocupe por lo que digan los demás. Si usted es mexicano, celebre que México es protagonista en el fútbol masculino, en el fútbol femenino, en el fútbol femenil y en lo que le dé la gana, porque repito, México no necesita que lo exalten porque México se exalta solito. El encargado de batir los récords de México en lo deportivo se llama México porque tienen Fórmula 1, tienen béisbol, tienen softball, tienen natación, tienen voleibol, tienen ajedrez, lo que usted quiera, ping pong, lo que usted quiera. En México mañana se inventan un torneo de canicas y lo gana. Entonces, dejen el delirio de persecución que no va. No va. La infraestructura de México, y ya voy con la línea, no se puede comparar con absolutamente ninguna infraestructura del fútbol centroamericano. Entonces, vívanlo y disfrútenlo y gócenlo. Vívanlo, disfrútenlo y gócenlo. Pero por eso decía yo al inicio del programa, sin suelo y sin memoria, porque cuando clasificaron las elecciones como Jamaica, como Haití, como Canadá, como Honduras, como Cuba, como República Dominicana, ya abrieron algunos bocones que empezaron a decir, ay, pero es que traigan el saco, oye, para que lleven los goles. Es que ya. Es que no tienen piso. El fútbol nos ha demostrado que el fútbol es cambiante. Entonces, disfrutemos si estamos en el tope, en el tope, arriba, o como usted quiera, y sufran cuando se tiene que sufrir. Dejen que nosotros, centroamericanos, suframos. Porque con la mediocridad de los dirigentes no vamos para ningún lado. Pero yo no entiendo cómo hay gente que vive con un delirio de persecución horrible. Qué feo. Ojalá yo le deseo felicidad a todo el mundo. De veras, sí, lo apoyo. Apoyo a México. No es la primera vez. Además, cuando a México le ha tocado jugar mundial y no hay selecciones centroamericanas, apoyo a México. Es más, si hay selecciones centroamericanas, yo sé que México va a llegar más allá. Y apoyo a México por lo futbolístico. Cuando le ha tocado jugar en contra de selecciones como Estados Unidos y Canadá, apoyo a México. Cuando le toca jugar con selecciones suramericanas, apoyo a México. No tengo pena decirlo. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. Gracias y nos vemos en la próxima edición. Chau, chau.